Al recibir las miles de solicitudes de la población, los diputados se comprometieron al análisis y pronta aprobación de una ley que prohíba la minería metálica en El Salvador. Los legisladores de Gana, Arena y PCN le darán agilidad a la propuesta. Esperaría y le pediría a la comisión y a su presidente que sería un buen regalo de Semana Santa si antes de la Semana Santa nosotros tenemos aprobada la ley. En la Comisión de Medio Ambiente hay tres propuestas de ley para prohibir la minería. Sin embargo, la que ha cobrado relevancia es la iniciativa de la Iglesia Católica, que consta de 11 artículos. Las empresas mineras hacen en nuestros países subdesarrollados lo que no pueden hacer en sus propios países, dejando un legado ambiental y humano negativo. Para aprobar una ley como esta se requieren los votos de 43 diputados. En esta ocasión, públicamente, Arena se comprometió a dar su respaldo. De acuerdo a los estudios, El Salvador no reúne las condiciones para que se permita la explotación minera. Las consecuencias serían catastróficas. Con mucha firmeza, nosotros vamos a proteger la vida de los seres humanos. La vida de los seres humanos y el desarrollo del medio ambiente. El tema será discutido en los próximos días en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso. Con imágenes de Enrique López, informó Raúl Hernández.